Los arreglos aparte de poder guardar contenido de un solo tipo, por ejemplo yo puedo tener otro arreglo por aquí, que sea let números, puede ser 1, 4, 2, 5, esto sería un arreglo de números. De hecho si lo imprimo, console.log.numbers.index.htm, marcamos el F12, tengo un arreglo de números, es del 1, 4, 2, 5, ahí tengo números guardados. Pero una característica de javascript y la razón también por la que menciono que todos son objetos aquí, todo es un tipo ani, no existe como predefinir el tipo de algo, simplemente metes un valor y ya es que puedes hacer arreglos con distintos tipos de valores, vamos a decir let something, alguna cosa. Y aquí puedo meter 23, Jesús, etc. Etcétera. Puedo mezclar valores adentro de un arreglo. Vamos a decir, let's say something. y en efecto, ahora tengo múltiples valores adentro de un arreglo, lo que quiere decir que en un arreglo yo puedo guardar características. Podría decir, a lo mejor tengo algún tipo de cosa que me está devolviendo alguna aplicación, a lo mejor un XLS, número de gente conectada en Discord, lo que sea. Algo que tenga muchas características almacenadas como una misma cosa, pues yo las puedo guardar en un arreglo, ¿sí? Las puedo ir sumando en múltiples arreglos y puedo también almacenar más arreglos. Vamos a suponer que esto, aquí le voy a poner 28 para que concuerde, vamos a suponer que este arreglo es person. O student, este es un estudiante, este arreglo. Ven que yo tengo estudiantes vacíos. Aquí lo voy a comentar. Vamos a comentar también aquí. Este. Todos los de students vamos a comentarlos. Si quieren hacer un comentario más rápido es con diagonal asterisco, asterisco diagonal. Abro comentario, cierro comentario. Y bla, te va a comentar todo eso. Yo puedo decir, este something ya no existe, obviamente. O bueno, podemos dejarlo en student. Este puede ser student1. Puedo tener otro. Puedo tener otro. Puedo tener otro. Puedo tener otro. Etcétera, ¿no? Y qué puedo hacer. Y qué puedo hacer. Pues, entendiendo que yo puedo mezclar cualquier cosa adentro de un arreglo. Vaya. Yo puedo meter números, puedo meter string. ¿Podré meter un arreglo adentro de otro arreglo? Sí. Sí. Sí puedo. Puedo meterlo aquí justito. O. Vamos a hacerle un push a este students vacío. Vamos a llenarlo haciéndole push. Vamos a suponer que estamos haciendo un loop o algo que nos ayude a poblar nuestra lista de estudiantes. No vamos a decirlo de alguna manera. Students. Push. Yo le voy a decir que nos agregue student1 y student. Ah, bueno. Le puse uno también, ¿no? Student2. Debe llamarse. Student2. Y vamos a imprimir. Students. Con plural. Con la S al final. A estudiantes. Al que se supone que estaba vacío primero. ¿Qué va a pasar? Me debería imprimir un arreglo que contiene más arreglos adentro. Aquí está. Un array que tiene dos arrays de dos dimensiones. De dos unidades. Uno y dos. Aquí está. Veintiocho. Jesús. Veintitrés. José. Todos son de la misma magnitud, ¿no? ¿Puedo tener arreglos de diferentes tamaños aquí? Sí, sí puedo. Por ejemplo, este podría tener... Vamos a meterle un arreglo aquí. Eh... No sé. Vamos a decir... 10. Y aquí... Altura. Dos puntos. Uno ochenta. Y aquí... Altura. Uno punto ochenta metros. Vamos a suponerlo, ¿no? Si yo le doy refresh. Miren. Tengo... Tengo mi array. Y yo... Tengo mi array. Tengo mi array. Y tengo en la casilla dos. Sí. Porque este es de tres. Ya no es de dos como el de abajo. Tengo... Tengo un número 10, tengo un string adentro también, etc. Y a su vez es de diferente dimensión que el otro que estoy guardando. Lo que quiere decir que esto no tiene un límite como tal. Yo puedo guardar lo que yo quiera adentro, darle la forma que yo quiera. Esto es muy útil si estás trabajando con celdas o cosas así. Un XLS, un CSV, algo así por el estilo. Que a lo mejor tiene algún tipo de celda rara o algún tipo de relación extraña. De esta manera con JavaScript puedes jalar todos los valores sin ningún problema. Y pues ya ir modelando la forma que va a tener toda la información.